Ahora sí, más movilidad, más educación, hay mejor salud, vamos a mejorar, ahora sí En el marco de la Semana del Turismo que vive Cartagena se llevó a cabo el Foro Internacional de Turismo 2015 Territorio, Cultura y Desarrollo Sostenible Este busca ofrecer un espacio de discusión sobre las tendencias actuales de desarrollo del sector turístico Nosotros desde Corpo Turismo generemos estos espacios de reflexión trayendo no solamente expertos nacionales sino internacionales para que nos cuenten cuáles son esas grandes tendencias hacia dónde debemos direccionar nuestros esfuerzos en el principal sector económico de Cartagena de Indias que es la industria turística Al evento asistieron importantes ponentes de talla nacional e internacional para exponer sus argumentos sobre la gestión y planificación de destinos turísticos amables con las comunidades, la naturaleza y el desarrollo sostenible Estamos certificados como centro histórico, debemos sensibilizarnos no solamente a las entidades que trabajamos en turismo sino toda la comunidad, el impacto económico que tiene el turismo en cada una de las regiones y por supuesto lo que es cambio climático que también nos afectará futuro El evento también permitió el lanzamiento de la segunda edición del libro Indicadores turísticos de Cartagena para los años 2014 y 2015 entregando índices y parámetros que permiten evaluar y mejorar nuestra oferta de servicio y aumentar el turismo en la ciudad Cientos de estudiantes de diferentes instituciones educativas se tomaron de manera pacífica las calles del centro histórico para alzar su voz de rechazo en contra del abuso sexual infantil en Cartagena Rocio Castillo, secretaria de Participación y Desarrollo Social de la Alcaldía Mayor manifestó que no aceptará bajo ningún concepto vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad Las personas que pretenden llegar a Cartagena a explotar a nuestros niños, niñas y adolescentes que aquí no tienen cabida Aquí el proxeneta no tiene cabida Aquí el explotador no tiene cabida Aquí el abusador no tiene cabida porque con voz en cuello todos estamos unidos para decir no más, no más a la explotación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes porque esto se constituye en un delito atroz y aquí estamos trabajando para la penalización, para la judicialización Una forma de decir en la ciudad de Cartagena que nuestros niños y niñas debemos protegerlo y que es responsabilidad de todos y todas ejercer ese derecho que tienen nuestros niños y niñas a no ser vulnerados y que la explotación sexual es un intolerable A través de una alianza público-privada, el distrito ha venido implementando en torno a la estrategia Lo valioso es no tener precio Una serie de acciones enfocadas a la prevención, a combatir este flagelo y que no haya silencio frente a la vulneración y atropellos en los que se hayan visto sometidos los menores de edad en Cartagena El Departamento de Salud Distrital Dadis sigue haciendo estricto seguimiento a los lugares que distribuyen medicamentos en la ciudad por orden expresa del alcalde Dionisio Vélez Trujillo Por eso, en las últimas horas, personal de esta dependencia sellaron tres droguerías ubicadas en diversas zonas de la ciudad por no cumplir con las condiciones mínimas de calidad en el servicio En el barrio Villas de Aranjuez, otra en Bruselas y otra en la Consolata fueron cerradas por incumplimiento de las normas para que funcionen debido a que se encontraron que no se encontraba en una buena temperatura el almacenamiento de estos medicamentos encontramos medicamentos los cuales son de uso institucional esto sigue en las tres droguerías, lo cual llama la atención y hay que manifestarle a la comunidad que esos medicamentos que dicen son de uso institucional no los deben optar para comprar porque detrás de eso hay muchas situaciones que no son muy claras entonces es importante que la comunidad no compre este tipo de medicamentos ¡Ahora sí! Con el apoyo incondicional del gobierno distrital y sus dependencias las reclusas de la cárcel de San Diego vivieron una gran jornada llena de música, baile y mucha belleza Las candidatas al reinado de la independencia de Cartagena también asistieron a esa celebración y estuvieron muy atentas a las participantes del reinado de las Mercedes Estamos haciendo un proceso de resocialización y que mañana pasado sean mujeres que puedan retornar a su núcleo familiar con otras expectativas Marta Roénez de 29 años, quien representó el valor de la tolerancia fue la feliz ganadora de ese certamen La cifra del día son las más de 2.000 personas que marcharon junto a las autoridades del distrito para rechazar la explotación sexual infantil considerada un delito que todos los cartageneros debemos rechazar y denunciar Hoy en redes sociales el alcalde Dionisio Vélez Trujillo a través de su cuenta de Twitter publicó que respalda al presidente Juan Manuel Santos en su búsqueda de un acuerdo definitivo para el desmonte de las FARC como organización violenta Por otro lado queremos destacar el comentario de nuestra cibernauta Sophie Jr. 1 que a través de nuestra cuenta en Facebook menciona que el alcalde está en todas y con todos por el bienestar de la ciudad Ya sabes que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter y así darnos su opinión Ahora sí Para movilidad Ahora sí Más educación Ahora sí Hay mejor salud Ahora sí Vamos a mejorar Ahora sí